El PANAR SR-90 ha sido durante muchos años el principal vehículo blindado del ejército mexicano, convirtiéndose en el núcleo de las brigadas blindadas mexicanas. Un escuadón de estos vehículos puede cubrir los requerimientos básicos tradicionales de la caballería y proporciona una cobertura y potencia de fuego adecuada a la infantería actuando como artillería autopropulsada. La torre tiene una capacidad de giro de 360 grados que le permite actuar en combate en espacios estrechos sin necesidad de girar todo el vehículo. Al inicio de su operación contaban con un camuflaje en dos tonos verdes con arena. En los años 90 cambiaría por un esquema tipo TAN y en los últimos años lleva el esquema digital para selva y para desierto. El PANAR SR-90 es un vehículo acorazado construido en Francia, basado en los conceptos alemanes para vehículos de reconocimiento blindados.